¡Oh, no, no, no! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Hola! ¡Guau! ¡Hola! ¿Cuántas hamburguesas te comes, Toni? ¡Dos! ¿Y tú? ¡Dos! ¿Dos hamburguesas? ¡Sí! ¡Pican! ¿Qué pasa? ¿Qué comes tú? ¡Tení más bites! ¡Pican, eh! Te sale humo por las orejas ¿Este de helado? Ese es de brownie Brownie ¿Qué nota le pone usted? Se lo está pensando Le pongo un 6 ¡Uy! A ver, este Este es de... ¿De qué es este? Oreo Este es Oreo Y le pones un... ¿Un? 8 8 ¡Ay! Vale, pasamos al siguiente Este es de... Un kick up A ver, vamos a ponerle nota O sea, de momento está ganando el Oreo ¿A que hay un trozo de brownie? ¿A que hay un trozo de brownie? Ostras ¿Verdad? Vamos a ver Son profesionales de alimentación Se lo están pensando mucho todos ¿Sí? Joan está probándolo ¿Y la nota? Un 5 Un 5 ¡Dios mío! ¡Qué desastre! Muy malo Muy malo